Hay novedades lamentablemente acerca del ataque en Londres. Muere una mujer frente al Parlamento. Recordamos que un hombre armado con un cuchillo primero atropelló a transeúntes y luego intentó ingresar a la sede del Congreso, pero fue abatido. Hay varios, más allá de esta señora que falleció, hay otros, muchos heridos. Recordemos que en ese momento en la Cámara de los Comunes se encontraba la primera ministra, Teresa May, votando en el Parlamento cuando se produjo este violento incidente que desde algunos voceros de Gran Bretaña ya han calificado como un acto terrorista. Así es, antes condujo un automóvil con el que atropelló al menos ocho personas en el puente de Westminster frente al Parlamento. Allí falleció una mujer. El automóvil intentó penetrar en el estacionamiento de la Cámara de los Comunes, bajó del automóvil, atacó, intentó escapar y la policía le disparó. Se habla de otra persona, de una segunda, pero la están buscando, todavía no está confirmado. El Parlamento, por supuesto, fue clausurado. Los legisladores permanecen encerrados en él y protegidos por las fuerzas especiales que acaban de llegar.